¡La palma! ¡La palma! ¡La palma de la vida! ¡No ves a ser amigo! ¡No es bien! ¡A los vivís! ¡La palma de la vida! ¡A los vivís! ¡La palma de la vida! ¡La palma de la vida! ¡A los vivís! ¡La palma de la vida! ¡No ves a ser amigo! ¡No ves a ser amigo! ¡A los vivís! con las palmas arriba de los brazos. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video